Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Unirío TV Noticias. Abrimos un nuevo mes, el último diciembre, por supuesto, con toda la actividad desde nuestro campus universitario y anunciando ya las jornadas de cierre, las jornadas de los actos clausura de cada una de las distintas actividades que se han venido desempeñando a lo largo de todo el ciclo académico 2023. Vamos a comenzar con la primera información del día de la fecha. Se renovaron autoridades en el gremio docente, esto es la AGD, Asociación Gremial Docentes, María Florencia Granato, resultó reelecta. Escuchamos su testimonio ante nuestros compañeros de trabajo. Básicamente una alegría, porque en realidad se pudieron llevar a cabo los comicios, a pesar de la lluvia, del mal día, diríamos. Hubo una afluencia de votantes importantes, semejante a lo que ocurrió hace dos años cuando votamos ya para la elección pasada. Así que aproximadamente el 47% del padrón, sin contar jubilados, porque los jubilados cuesta movilizarlos, así que eso nos distorsiona un poco los números. Pero bueno, más del 95% de votos afirmativos y a favor de la lista. Así que eso nos da un espaldarazo para seguir trabajando por esto que son las condiciones laborales, laborales, el salario, las condiciones de vida dignas de los y las trabajadoras docentes de la universidad. Así que en eso vamos, habiendo renovado parte de la comisión directiva, si bien habemos algunos nombres que permanecemos, hay muchos otros que se suman y eso es bien valioso. Compañeros más jóvenes también, compañeras más jóvenes. Eso revitaliza el accionar del sindicato. Usted decía 95% aproximadamente de acompañamiento. Si bien había lista única, también eso habla a las claras de lo que cada docente que fue a votar piensa respecto de la actual conducción. No, totalmente. En ese sentido la alegría, ¿no es cierto? La alegría de saber que con dificultades, con algunos errores que se pueden cometer no intencionalmente, los compañeros y las compañeras apoyan la gestión que se ha venido realizando en el sindicato. Pensemos que desde la recuperación del sindicato con Marcelo Ruiz, ya por inicios de los 2000 en adelante, es una conducción del sindicato que se sostiene, con matices particulares de cada comisión directiva, pero en una misma línea y eso realmente nos pone muy contentos, contentas. Y bueno, íbamos a redoblar esfuerzos en todo el escenario nacional que se viene, que nos preocupa inmensamente porque no hay garantizadas paritarias. Compañeros jubilados y próximos a jubilarnos con demasiados interrogantes, mucha preocupación. Y bueno, en ese plano, junto con las demás universidades nacionales, obviamente, y sindicatos y asociaciones de base trabajando, y acá en lo local, en la paritaria local, siempre. Exactamente, en dos escenarios, ¿no? Lo local, por un lado, en cuanto a la paritaria y lo nacional respecto de, bueno, toda la expectativa barra incertidumbre que puede haber ya y sobre todo desde el 10 de diciembre. Totalmente, en ese plano estamos en constante, bueno, tuvimos una reunión del Frente de Asociaciones de Base de Conado el viernes en Córdoba, bueno, ya post-electoral, o sea, ya con el resultado, mucha incertidumbre, aunque conociendo que lo conversamos, ayer tuvimos asamblea local, lo conversamos con los compañeros y las compañeras, todo parece indicar que es un régimen más parecido al menemismo, a la dictadura militar con Martínez de Hoz por el tipo de propuesta neoliberal que estaría en Ciernes, ¿no? Ni siquiera al macrismo, sino mucho más profundo. Así que, bueno, muchos temores, muchas angustias, y lamentamos, por ejemplo, expresiones como las que tuvo nuestro secretario económico de aquí de la universidad, de decir que ponía en duda el pago del medio guinaldo, nos parece que dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, parafraseando al presidente electo, nos parece que es una ley que está vigente y que nosotros tenemos el derecho como trabajadores y trabajadoras de cobrar nuestro medio guinaldo. Entonces, llamamos a la responsabilidad, ¿no?, de, sobre todo, de las autoridades de esta universidad y de todas las instancias, sobre todo públicas, donde el trabajo, los trabajadores del Estado estamos tan puestos en cuestión, que se tengan más responsabilidad a la hora de tener expresiones como esas, porque vivimos de esto, ¿no?, vivimos de nuestro trabajo. Entonces, entendemos que tiene que ser todos juntos, trabajadores no docentes, docentes, autoridades de la universidad, que estemos luchando en pos del presupuesto universitario, de los salarios de los universitarios y las universitarias, de las becas de los estudiantes y todo lo que eso implica. Y de las elecciones del gremio docente, nos trasladamos al ámbito de la Facultad de Ciencias Humanas. En el día de ayer y con finalización, prevista para el día de hoy, se están llevando a cabo las jornadas, las cuartas jornadas nacionales de historiografía, que reúnen a docentes e investigadores de todas las casas de estudios de nuestro país. Hablamos en primer término con Fabio Dandrea, decano de la mencionada Unidad Académica. Realmente es una satisfacción, como en todas las oportunidades, la gente del Departamento de Historia, bajo distintas modalidades, esta es una práctica sistemática, la organización de eventos, en algunos casos la presentación de publicaciones, resultados de investigaciones, algunas iniciativas que tienen que ver con actividades de extensión, que luego también se tematizan con la organización de algún evento. Realmente es una satisfacción, porque como he dicho en alguna oportunidad, ni siquiera en contextos de pandemia, se suspendieron este tipo de dinámicas. Bajo el entorno virtual se encontró una alternativa para no abandonar estas prácticas. Y poco a poco retornamos a la instancia presencial, a la participación de distintos referentes de instituciones del país y de algunos otros lugares. Así que, por supuesto, con una gran satisfacción por la concreción de este nuevo evento. ¿Cuál es la impronta que se le quiere dar a esta edición, teniendo en cuenta también la coyuntura política? Bueno, esa es una excelente pregunta, porque en realidad yo la voy a ampliar, o en todo caso voy a intentar dar una respuesta un poco más amplia. No solo con la historia, con las ciencias sociales y las ciencias humanas. En general, esta mañana, en el marco de otro diálogo, reflexionábamos un poco acerca de este horizonte que se presenta como incierto, que se presenta como ambiguo, que también significa un desafío fundamental para lo que tiene que ver con la gestión institucional. Toda vez que quienes estamos en gestión, estamos acostumbrados, hemos incorporado sistemáticamente prácticas que tienen anclaje en estructuras de carácter recurrente. La más nítida de ellas es un Ministerio de Educación, con una Secretaría de Políticas Universitarias, con distintos programas integrados en la Secretaría. Hoy no conocemos cuál es la, digamos, la modificación de esa estructura. Si sabemos que eventualmente se va a practicar una modificación, por lo que se ha adelantado, el Ministerio adoptaría ahora el rango de secretaría y no conocemos cuál es la manera en que se va a estructurar lo relativo a Educación Superior y puntualmente las universidades nacionales. Entonces, por supuesto que eso significa un desafío mayúsculo para todo lo que tiene que ver con la gestión institucional. Y en ese contexto también el rol y el lugar de las ciencias sociales y humanas. De alguna manera, reflexionando esta mañana en el marco de otro diálogo, hay una sola convicción o al menos hay un camino que parece ser relativamente auspicioso, que es el de tratar de profundizar la mayor articulación e interacción posible con el resto de la comunidad universitaria a nivel nacional. Con anclaje, por supuesto, en el Consejo Interuniversitario Nacional, ahí más que nunca creo que va a ser determinante el rol de los reactores y las rectoras, su diálogo, su interacción, su posicionamiento común. Y luego, de cara a ese escenario, la misma práctica replicada a nivel de consejos de decanos. Nosotros integramos ANFE, integramos CODESOC, el Consejo de Decanos de Derecho. Es decir, una posición común y compartida por la comunidad universitaria del cara a lo que va a ser un escenario de desafío mayúsculo para la gestión de las ciencias sociales y humanas. Las cuartas Jornadas Nacionales de Historiografía, como bien lo dijimos, tienen como sede a nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Compartíamos recién el testimonio de su decano, Fabio Dandría. Hacemos lo propio. Ahora, con quien fue uno de sus coordinadores, estamos hablando del profesor Eduardo Escudero. Estamos muy felices, todas y todos, de poder haber desarrollado, estar desarrollando, entre hoy y mañana, las cuartas Jornadas Nacionales de Historiografía. Y, sobre todo, tiene que ver con una instancia de trabajo colectivo que venimos desarrollando desde hace varios años, orientado, sobre todo, a pensar el oficio del historiador, la forma en que se construye la historia y todas las problemáticas en relación a ese nudo. Durante estos dos días, las ponencias se refieren a las representaciones del pasado, el valor de la historia, el valor de la memoria, cómo operan los historiadores en la sociedad, y, sobre todo, apostando a nuevas investigaciones que provienen de grupos, de cátedras, de institutos de investigación de la mayoría de las universidades nacionales. ¿Estos puntos claves se revalorizan en este contexto sociopolítico actual? Por un lado, uno podría decir que, en toda coyuntura política, el tópico de la historia y el tópico de la memoria se tornan problemáticos. Pero mucho más, a veces, en coyunturas como las que tenemos que transitar en Argentina y en América Latina, donde, en base a determinadas corrientes culturales, ideológicas, se producen ciertos momentos de negación o ciertos momentos de, bueno, digamos, de desplazamiento de la conciencia histórica. Entonces, bueno, creo que ahí la tarea de la historia y la tarea de las ciencias sociales cobra una relevancia particular. ¿Esperan una gran convocatoria en estos dos días? Sí, a pesar de ser muy fin de año y que estamos todos muy cansados, hemos recibido más de 40 trabajos, escritos por autores, como dije recién, de diferentes universidades y la verdad que, en lo que ha sido, por lo menos hasta ahora, ha sido un clima de debate importante y de intercambios que, además, nos anima para seguir trabajando a futuro. Y de la Facultad de Ciencias Humanas, nos trasladamos ahora al ámbito de la Facultad de Ciencias Exactas. Durante todo el transcurso de la semana próxima, esto es, desde el 4 hasta el 8 de diciembre, se va a llevar a cabo la Semana Circular. Hablamos en esta primera instancia con Arnaldo Soltermann, docente de la Facultad de Ciencias Exactas y uno de sus coordinadores. Bueno, la Semana Circular, en realidad, se enmarca dentro de lo que sería el proyecto Sivieco. El proyecto Sivieco es un proyecto que tiene que ver con, que es financiado por el Ministerio de Educación de Finlandia y que involucra dos universidades argentinas, dos universidades de Finlandia. Y implica una suerte de intercambio de experiencias entre grupos de trabajo de Finlandia y de Argentina en relación a la economía circular y la bioeconomía. Bueno, este proyecto se fue gestando de a poco, por contactos que fui manteniendo con gente de Finlandia, y finalmente se logró escribir un proyecto y fue aprobado y tuvimos financiamiento. La primera parte del proyecto Sivieco ya se ha desarrollado. En mayo estuvimos casi tres semanas en Finlandia, en la ciudad de Rovaniemi, allá en el Círculo Polar Ártico, y en Cócola, que es otra ciudad que ya sobre el mar, que está enfrente del mar de Botnia. Y esa sería la... La idea de este proyecto es justamente... El subtítulo que tiene es Economía Circular de la Teoría de la Práctica. La idea es hablar de Economía Circular, de las distintas teorías que hay, pero además también mostrar ejemplos prácticos de estas actividades. Nuestra actividad en Finlandia fue, bueno, fue justamente... Visitamos muchísimos lugares, empresas, universidades, centros de investigación, etc., donde se hacen una serie de cosas. Y en esta ocasión, con la visita de seis personas que vienen de Finlandia, a partir de la semana próxima, vamos a estar haciendo lo mismo, vamos a visitar empresas, emprendimientos, etc. Hay muchas cosas que se están haciendo en Argentina, y la verdad que las experiencias argentinas y finlandesas, en relación al tipo de actividad, son muy similares. Pueden ser distintas su intensidad, su magnitud, tal vez, pero en realidad son muy similares. Y eso es interesante porque nos pone más o menos en el mismo nivel de discusión. Y bueno, esas experiencias las vamos a tratar de llevar a lo largo de toda la semana. El lunes un día más institucional, donde más bien vamos a poner en contacto las distintas instituciones, la Universidad de Laponia, de Centria, de Río Cuarto, y la de Tierra del Fuego, que no va a estar aquí por cuestiones operativas, pero en la próxima semana, en la semana que sigue, todos viajamos a Ushuaia. Así que esto continúa, la semana circular, ya son dos semanas. La primera semana es en Río Cuarto, la segunda semana sucede todo en Ushuaia, Toluín y Río Grande en Tierra del Fuego. Es un equipo interdisciplinario. ¿De qué profesiones llegan desde Finlandia? ¿Cuántos son? Sí. Bueno, el grupo originalmente deberíamos, en tanto de Argentina, deberían ser cuatro profesores y cuatro estudiantes, y lo mismo desde Finlandia. En esta oportunidad solo pueden viajar desde allá para aquí seis personas, dos estudiantes y cuatro profesores. Sí, las temáticas son diversas. Tenemos personas de la ingeniería química, tenemos gente que trabaja con productos naturales desde la química, viendo sus efectos, tratando de obtener productos de alto valor agregado, muy similar a lo que hacemos aquí también. Tenemos también una antropóloga, como les dije, que estudia estos aspectos culturales relacionados a los cambios culturales necesarios para incorporar las nociones de la economía circular. Y también tenemos un biólogo, microbiólogo, que ya estuvo aquí la semana pasada, estuvo de visita unos días, ya se volvió a Buenos Aires, y vuelve la semana que viene, que es Rajim Bamidel, que fue mi primer contacto, digamos, para poder iniciar este proyecto. Les proponemos ahora un breve paréntesis institucional. Ya retornamos con más información desde nuestro Departamento de Producción Audiovisual. Unirío TV, Televisión Universitaria. El Departamento de Producción Audiovisual. ¡Suscríbete al canal! 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 que más o menos ponía como un dólar al año que viene de 600 pesos, un crecimiento del 2,5 del PBI, 0,9% de déficit. O sea, lo veía como algo que no estaba ajustado. Eso nos preocupa porque en sus palabras indicaría que no está de acuerdo con ese presupuesto. Si no hubiera una ley de presupuesto, lo que nos habilita a la administración es reconducir el presupuesto del año anterior y seguramente contaremos con el mismo presupuesto de este año y pondría en consideración del Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Educación, un cierto conjunto, un gran número de programas especiales que vienen asignados a distintos tipos de trabajos que lleva adelante desde las distintas secretarías, la universidad y las facultades. ¿Esto implicaría que, por ejemplo, facultades debieran redefinir prioridades o primeros pasos en caso de no haber una ley de presupuesto aprobada? Bueno, en primer lugar, es muy buena la pregunta, lo estuvimos charlando recientemente en el seno del Consejo, lo que si nosotros tuviéramos en primer lugar un presupuesto reconducido, tendríamos que basarnos en ese presupuesto reconducido, podemos rediscutir las partidas, los incisos a los cuales iría asignado. Y la verdad que ese sería como el comienzo del año. Seguramente, en la medida que se defina también la política educativa nacional, veríamos cómo iríamos desarrollándonos con el resto de las partidas. Y para finalizar, lo habíamos dicho al comienzo de la edición, entramos en diciembre, mes de cierre de las tantas actividades que se vienen cumplimentando desde febrero hasta el día de la fecha. Vamos a hablar ahora con Nancy Irusta, quien es una de las coordinadoras de la Universidad Barrial, quien nos adelanta a propósito las actividades para los actos de cierre, tanto de lo que es la Universidad Barrial, como también el cierre de las escuelas profesionales. La escuchamos. Estamos trabajando con la profesora y algunos estudiantes en lo que va a ser el cierre que vamos a dar el día de hoy al taller de diseño y costura y confección de prendas en distintos niveles, donde van a hacer los estudiantes una demostración de las prendas que han hecho a lo largo del trayecto del año lectivo y también conjuntamente el taller de cocina que van a hacer, tanto el profesor con sus estudiantes, una muestra, una degustación de los platos que han aprendido también durante este año lectivo. ¿Todo esto hoy viernes? Todo esto hoy viernes a partir de las 20. Los esperamos a la comunidad universitaria que se quiera llegar para hacer el cierre de esta primera parte. Porque, bueno, después tenemos el acto de colación. ¿El acto de la semana próxima será de entrega de los certificados para quienes participaron? Exacto. La semana que viene es la entrega de los certificados para los estudiantes de todos los talleres de la UBA Real, que implica este taller de diseño y costura, el de cocina, el de taller de motos, los de electricidad, los de los juegos infantiles, los del taller de mediadores, los del taller de aire acondicionado. Y, bueno, así que eso son, hay que organizar la colación que va a ser en el aula mayor. Profesora, mucha gente se ha acercado a participar de las distintas propuestas. Bueno, ¿cuál es el balance que ustedes realizan? Es un balance positivo. Nosotros en nuestra primera gestión, así es que, bueno, estamos muy contentos de haber podido llevar a término el ciclo lectivo. Y, bueno, y esperamos en los años que justamente, bueno, se está tratando en el Consejo Superior, la reformulación o la reorganización, entonces, de lo que es la Universidad Barrial. Y esperamos, bueno, a ver cómo sale la resolución para ponernos a trabajar para el año que viene para dar continuidad a la formación preuniversitaria o no universitaria, ¿no?, con la formación de los oficios. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes, 4 de diciembre. Tengan todos y todas un excelente fin de semana. ¡Suscríbete al canal!